Y continuamos con este recorrido por la información de la República Mexicana, justo en esta época donde todos debemos extremar el cuidado al conducir, porque hay mucha gente en las carreteras ahorita en estos momentos. Sobre todo, no hay que beber alcohol, se va a estar frente a este volante. En la Ciudad de México, más de 1,260 personas fueron remitidas al Torito del 8 al 25 de diciembre por no pasar la prueba del alcoholímetro. 67 de ellas pasaron Navidad tras las rejas. El programa Conduce Sin Alcohol estará vigente hasta el próximo 16 de enero del 2022. Es todos los días, todo el día y se triplicaron los elementos que están aplicando la prueba del alcoholímetro para que por favor tome sus precauciones.